He bajado el cielo para buscarte No sabes todo lo que he dejado Tenía el cielo en mis manos Pero no podía yo tocarte No me arrepiento de haber jugado con fuego El arte de tus manos valía la pena Dime que la noche piensas en mí Dime si valdrá la pena seguir Con esta candena que me está consumiendo Y quiero tu cuerpo aunque no seas para mí Dime que la noche piensas en mí Dime que me piensas Este insomnio no me deja dormir Y todo este fuego que arde por dentro Si tomas mi mano todo aguanto por ti Dice Tomar tu mano es lo que siempre he esperado Te he cuidado desde vez primera que te vi Enloquecido un amor inesperado Me he cegado y se quedaría todo por ti Porque me ves en realidad y no en tus sueños Quiero ser dueño de tu pensamiento y corazón Un ladrón de besos con sentimiento Y sientas algo más que mi percepción Y no pienso en consecuencia Eres tu única ciencia Mi más hermosa coincidencia Se me agota la paciencia de verte y no tenerte Se hace más cruel mi existencia Loca demencia de pensarte cada segundo Esperándome en tierra encontrarte Un ángel no regresa vivo de nuevo al mundo Y hasta eso haría pa' amarte Tantas cosas, tantos viajes Recorriendo tierra y mares Tanta gente, tantos hogares Y encontrar felicidad En una sonrisa incomparable Te conozco mejor que nadie Ruego por la oportunidad De bajar el cielo y contigo quedarme No me importa perder la inmortalidad Si mi vida no es vida contigo aparte Me gustaría abrazarte, besarte Saber que piensas en mí Y quizás sea inalcanzable La oportunidad de hacerte feliz Eres la obra de arte más grande Lo supe cuando te vi Como quisiera hablarte Contarte todo lo que he hecho por ti Te he enseñado todos mis pecados He movido a las estrellas Me erasco el fuego, no me arrepiento Fortalece todo lo que siento Contigo yo he vuelto al cielo Tú borras todos mis fantasmas Mis alas ya no las quiero Tú eres todo lo que yo he buscado Dime que la noche piensas en mí Dime que me piensas Dime que me piensas Dime si valdrá la pena seguir Con esta condena Que me está consumiendo Y quiero tu cuerpo Que no seas para mí Dime que la noche ¿Qué piensas en mí? Dime si valdrá la pena seguir Dime si valdrá la pena Con esta condena Que me está consumiendo Que me consume Quiero tu cuerpo Que no seas para mí Mati Restless mind Yeah, yeah Yeah, yeah